...mío, estudiando locutores, y es un aliciente para continuar trabajando con mucho ahínco en lo que hacemos. Aunque ya tienes tiempo en el periodismo, pero ahora la gente te identifica más, te capta más, te familiariza más. La verdad es que sí, y eso es lo importante. Estos premios se obtienen no solamente por el trabajo que uno hace, sino por la preferencia del auditorio, y eso se demuestra a diario. Tiene que ver mucho también con los proyectos que ahora encabezamos en Minero Televisión y ahora en Canal CES, que ha sido todo un éxito en su lanzamiento aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo ves el panorama del locutor y del informador en México? En una etapa de constante transformación, pero siempre ha sido así. Yo no lo veo distinto. Los periodistas, los comunicólogos, todos los que nos dedicamos a algunas de las ramas de los medios, tenemos que estar preparados en todo momento para enfrentar las transformaciones que se están teniendo, con los medios de comunicación, ya sean redes sociales, ya sea la televisión, ya sea la prensa, ya sea la radio, y tratar de estar abarcando todo a seis. ¿No consideras que hay una homogeneidad en el comentario? Que de pronto vemos Canal 6 y es el mismo comentario, vemos Canal 3 y es el mismo comentario. ¿No hay una pluralidad de comentarios? Mira, normalmente se hacen ese tipo de conclusiones, pero en una época en la cual nos encontramos como en la cual nos encontramos, la unanimidad es muy complicada, es muy difícil, incluso entre el propio gremio, y más aún cuando tenemos personajes políticos tan polarizantes, tan muertes en su voz, tan influyentes en lo que hacen y dicen. Yo creo que puede parecer que hay un discurso repetido, pero si nos ponemos a revisar profundamente lo que se dice y cómo se dice, yo sí encuentro una pluralidad en todos los medios de comunicación. ¿Hay más diversidad en los medios alternativos que en los medios tradicionales? Puede ser, exactamente, porque afortunadamente en los medios digitales están entrando personas que vienen de todo tipo de lugares, que vienen de todo tipo de preparación, que vienen con todo tipo de experiencias, y eso es lo que enriquece la comunicación que ellos hacen. Algunos evidentemente tienen un ser, hay quienes exageran, nosotros, los que yo digo, somos parte de la última línea de defensa, los medios tradicionales de comunicación, debemos seguir trabajando con todos los códigos que permitan que la información que transmitamos, los comentarios que hagamos, sean verificables, comprobables, vaya, que no pongamos en riesgo nuestra credibilidad de ninguna manera. Por último, el presidente opina de los medios, los medios opinan del presidente. ¿Eso es salud pública, salud de comunicación? Creo que sí, por supuesto, porque nunca se ve hecho, y lo agradecemos. Yo creo que hay libertad de expresión, el presidente debe tener su libertad de expresión, yo creo que él debe defenderse, como él nos señala, yo creo que mis compañeros también, pero todos debemos ser responsables de asumir que lo que decimos, lo que hacemos, pero más lo que decimos, lo que hacemos en los medios, tiene alguna consecuencia y no debe de afectar a ninguna persona.